Dani es una chica normal como cualquier otra. Su vida parece de color de rosa. Lo que ella no sabe es que pronto, muy pronto, está por llegar el día 28. ¿Quién carajos te dijo que podías pasar a mi recámara? ¿Por qué no tocas la puerta? ¿Qué no ves que estoy ocupada? Zapatos no combina con tu ropa. Me veo mal, ¿verdad? Es que no me siento ni siquiera bien. Por eso nadie me quiere, ¿verdad? Es eso. ¿Por qué no me lo dijiste desde hace mucho tiempo? Hola, nano. ¿Cómo estás? Oye, ¿ya vienes por mí? Ya estoy lista. ¿Qué? ¿Qué vemos desde hace media hora? ¿Qué no te fijas? O sea, yo no sé cómo le haces, pero mueves el tráfico, yo no sé. Pero ya llega porque ya estoy desesperada. Te estoy esperando desde hace 40 minutos. Jack, pero... Jack, ¿por qué? ¿Por qué dejaste a Rose? Si tú también cabías en la tabla de madera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Chicas Vlog. Ya es do-min-gr-o. Eso que acaban de ver es solo una pequeña muestra de lo que me pasa cuando estoy en los días previos a mi regla y durante mi regla. Y yo no encontré una forma para definir cómo nos ponemos las mujeres en estos días. Pero invité a alguien, alguien bastante sensual, por cierto, a que nos contara cómo nos ponemos las mujeres. Ok, los síntomas premenstruales. Las mujeres se ponen canzonas, se ponen aburridoras, quieren joder por todo. Pero hay que tener algo muy en cuenta y es que mujer que no joda no es mujer. Mujer que no joda no es mujer. Así de sencillo. Es como si el creador o Dios o el encargado de hacer las mujeres nos pusiera una prueba con esto de los síntomas premenstruales para que los hombres nos diéramos cuenta de si podemos o nos aguantamos o merecemos estar al lado de ellas. Ay, qué lindo soy. Qué caballeroso. De todas maneras, si eres alguien comprensivo, pues entenderás por lo que pasan las mujeres y más adelante tendrás tu recompensa porque las mujeres saben pagar bien. Y eso es todo. Gracias, Juancho. Es hora de preguntarle a otro muchachito sensual qué es lo que piensa y qué es lo que sabe. Qué sé yo sobre el SPM. Es algo de cada mes. Les cambia el humor para bien o para mal. Más para mal. Y no es algo de un solo día. No, sí, ¿no? Y yo sé que muchos de nosotros hemos pensado más de una vez. Otra vez, Ramiro. ¿Por qué no llegas a la casa? Siempre es lo mismo. Me pones el cuerno, ¿verdad? De seguro le llegó a Andrés el que viene cada mes. Y nada que ver. Los hombres deberíamos esforzarnos más en entenderlas y en estar ahí. No chingando, sino apoyándolas durante este proceso que la verdad parece ser muy incómodo. De verdad que después de ver a estos dos hombres estoy bastante asombrada. Y es que hasta ahora no había conocido a ningún hombre que fuera tan comprensivo. Así que una vez más, brindémosle un aplauso a estos dos muchachos. Creo que no tengo nada más que explicar, ¿verdad? Ahora solo les voy a decir que se suscriban a sus canales. Desde YouTube Colombia tenemos a... Y tenemos al mexicano más sensual en Japón. Gracias a ellos dos, gracias a ustedes por ver y nos vemos el próximo domingo aquí en Chicas Vlog.